Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Piensa que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Todas que tú intentas dar pa 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 Y cómo suena y suena Y cómo suena y suena Y cómo suena y suena Y en ese reto no me muerto tuya Y en ese reto no te vas a pasar Y en esa noche tu no tienes al amor No te preocupes mucho y ya pasó Y en ese reto no te vas a pasar Y en ese reto no te maté 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 ¡Gracias!